...presenta Publivision, marcas y tendencias. El Banco Nacional de Bolivia lanzó la nueva funcionalidad de la APP móvil, transferencia al exterior sin ir al banco. ¿De qué consiste esta transferencia al exterior? De realizar una transferencia al exterior tan fácil, tan rápido y tan segura como si estuvieran haciéndola a cualquier banco dentro de Bolivia. Es por ello que el Banco Nacional ha implementado tanto en dispositivos móviles como en el portal web esta nueva innovación. Además, esta funcionalidad ofrece un tarifario diferenciado por cliente y por tipo de transacción, lo que permite al usuario reducir sus costos, limpiar el tiempo y mejorar la eficiencia en las transferencias. Aproximadamente dentro de la APP le tarda como un minuto o dos minutos realizarla. El proceso dentro del banco tarda aproximadamente unos 7 a 10 minutos y hay un tiempo adicional que se realiza a través del sistema SWIFT. Una vez que este sistema completa la transacción, el cliente recibe inmediatamente su comprobante del sistema SWIFT y adicionalmente la factura electrónica por las comisiones cobradas. Carlos Mojica también señaló que en los primeros 5 meses del año se generaron más de 15.000 transacciones al exterior. Ingresa a nuestra página web, busca PubliVision y podrás ver el evento de tu empresa. PubliVision. Marcas y tendencias. Bolivision. Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta PubliVision. Marcas y tendencias.